Sí, un reclamo que es elemental, que es la comida en los comedores populares, un reclamo que necesita de una respuesta inmediata y que no se puede demorar más. Hace dos meses hablan de auditoría, de denuncias a dirigentes, hagan lo que quieran, pero restituyan la comida a los comedores populares. Eso es innegociable, es intolerable y vamos a seguir profundizando el plan de lucha. ¿Cómo llega la comida a los comedores? Desde hace tiempo hay problemas, desde diciembre. Sí, hay muchos problemas, siempre hubo problemas, pero nunca nadie se animó a cortar, como el gobierno ha hecho, la totalidad de los alimentos para 45.000 comedores populares. Eso es algo que tiene que restituirse inmediatamente. No podemos seguir permitiendo que la comida, que va a los pibes sobre todo, que va a las familias más pobres, se corten para un ajuste en el cual después el gobierno festeje porque tiene equilibrio fiscal. Lógicamente, si en mi casa no compro la comida, seguramente voy a tener un equilibrio en la economía. Pero ese déficit fiscal es trucho. Y además siguen imprimiendo, para sostener la especulación financiera, que no va a las necesidades populares. Va precisamente a los grandes negocios de bonos en dólares y de bonos ajustados por inflación. Es decir, que acá hay ganadores y perdedores, y los que pierden es el pueblo y los trabajadores. Hablando con colegas, escuchaba que se unieron organizaciones sociales por ahí, se están uniendo con el mismo fin y que por ahí tenían algunas diferencias. Sí, por supuesto, acá tenés muchas diferencias entre las organizaciones. Algunas fueron parte del gobierno anterior, otros no. No importa. Estamos todos juntos peleando hoy porque esto es el límite, el fin. Digamos, no se puede permitir que los comedores populares sean vaciados, que los programas sociales sean destruidos. Y bueno, necesitamos unir cada vez más a los trabajadores, a los ocupados, a los desocupados, para pelear por frenar este gobierno y por una salida para nosotros. Es decir, para que haya un salario que les permita a las personas vivir, para que el que lo necesita sea asistido por el Estado. Este reclamo se está haciendo en todo el país. ¿Hasta qué hora piensa seguir reclamando? Bueno, ahí estamos charlando un cierre de la jornada porque parece que la ministra no nos va a atender, lo cual es una barbaridad, pero queremos claramente que nos atiendan, que haya una solución para el problema. No hacemos manifestaciones para salir en la televisión, hacemos manifestaciones porque tenemos reclamos. Y por lo tanto lo que importa es que se escuche el reclamo. No, nosotros no queríamos cortar la 9 de julio, queríamos estar acá rodeando este edificio. Es lo que hicimos y es lo que vamos a seguir haciendo en la profundización del plan de lucha. La que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, la que no le gusta, se jode.